Hemos trazado también, aparte de esta línea de 25 millones de euros de inversión, medidas y políticas para las personas, tanto trabajadoras como desempleadas, con la Consejería de Educación en esa convocatoria para acreditaciones profesionales, que va a permitir que más de 4.000 personas, 4.500 personas, acrediten sus competencias en base a su experiencia. Y, como saben, también hemos traído recientemente la aprobación de lo que es un nuevo escenario de orientación en nuestras oficinas de empleo, el refuerzo de nuestro servicio público de empleo con 124 personas que se incorporan a la red de oficinas. Y este lunes, precisamente, ya se ha incorporado el 25% de las personas de la Bolsa. Para reforzar ese servicio de prospección y de orientación laboral, continuamos con los llamamientos hasta cubrir esas 124 plazas, que lo que pretenden también es dar un mejor servicio a las personas que buscan una oportunidad de empleo en toda nuestra red de oficinas. En cuanto a la valoración interanual, el paro se incrementa en Castilla-La Mancha en un 10,95%. Esto supone tener 19.249 personas desempleadas más que hace un año. A nivel nacional, el incremento es del 23,5%. Esto nos convierte como la tercera comunidad autónoma con mejor comportamiento del paro en términos interanuales de todo el país. En cuanto a afiliación, en Castilla-La Mancha contamos con 704.489 personas afiliadas. Esto supone tener 724 personas afiliadas menos que el pasado mes, un 0,10% menos. Y en términos interanuales, prácticamente estaríamos en los mismos términos de afiliación que hace exactamente un año, lo cual también es una noticia relativamente positiva dentro de un contexto de una caída de un 0,04%, que afecta a 287 personas afiliadas. Pero en términos relativos, creo que es positivo que tras un año como el que llevamos a nuestras espaldas, la afiliación prácticamente se haya mantenido equilibrada en Castilla-La Mancha, prácticamente sin crecimiento ni decrecimiento. Gracias.